El Cardenal Leopoldo Brenes dio a conocer que como Iglesia Católica ya se están acostumbrando a los constantes asedios de parte de las autoridades policiales en las diferentes parroquias y dijo que cuando los políticos llegan al poder se les olvidan y atacan a la Iglesia Católica. Bueno, ya nos vamos acostumbrando, lo importante es ser servidores y es lo que hacemos nosotros en las parroquias. Sé que aquí en Managua hubieron dos parroquias que estaban haciendo un ejercicio humanitario. Se les pidió la posibilidad de que personas pudieran acercarse para apoyar a aquellos hermanos que tienen necesidades de alimento, tienen necesidades de ropa porque están sin trabajo después de haber salido de la cárcel. Y las parroquias lo hicieron con todo cariño dentro de un plan humanitario sin colores políticos porque esa es la diferencia para nosotros. Lo hemos hecho en los años 79, en los años 80 y hoy pues si hay necesidad lo haremos y en otros años seguro que porque Nicaragua siempre tendrá conflictos también vamos a seguir ejerciendo. El Santo Padre nos ha dicho que nuestras parroquias tienen que convertirse también en casas de campaña para auxiliar y para dar una acción humanitaria porque nosotros no tenemos ningún interés político porque cuando los políticos llegan a veces a tener el poder se olvidan a la iglesia y a veces hasta la atacan. ¿La iglesia católica va a continuar apoyando a la población? Bueno, ese es nuestro trabajo, estar con los pobres, con los humildes, con los más necesitados, anunciándoles el Evangelio para que el Evangelio llegue al corazón y experimente un cambio en su vida. Seguiremos orando para que tengamos una patria en armonía en la cual todos los nicaragüenses podamos mirarlos a los ojos, podamos abrazarlos, que no nos descartemos los unos a los otros, que no haya odio, que no haya rencor y que seamos lenguajes apropiados hacia la otra persona porque todas las personas merecen un respeto. Recientemente, Monseñor Silvio Báez brindó declaraciones a un medio donde afirma que ha solicitado a la Santa Sede poder retornar al país el próximo año. Sin embargo, Brenes afirma que desconoce esa información. No tengo ninguna información, he estado en contacto con él, me dijo que acaba de concluir unas predicaciones en España, pero de ahí no tengo ninguna información al respecto. Declaraciones que dio luego de la ordenación de 10 diáconos en la Catedral Metropolitana de Managua. 10 seminaristas que han concluido sus estudios, han hecho un año de pastoral y ahora pues ya inician dentro del ministerio como diáconos. Fue una experiencia muy hermosa porque hicieron como 12 meses casi de trabajo pastoral y ahora pues van a regresar a las parroquias para hacer otro tiempo, otros meses para prepararse para el sacerdocio ministerial como prepíter. Así que es una alegría para todos nosotros ver de 12 familias, de 12 parroquias y sobre todo pues la oración de nuestros fieles que han estado pendientes para orar por nosotros para que tengamos sacerdotes según su corazón. Así que yo invito, en primer lugar, doy gracias a toda la gente que ha orado por nosotros para que nos dé buenas y santas vocaciones y les pido que sigan orando para que el Señor nos siga bendiciendo también con buenas y santas vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida religiosa.